Porque creemos en Honduras, damos la bienvenida a nuestra tienda número 50 en Plaza San Elías, Villa Nueva Cortés. Creemos en un país lleno de oportunidades, al cual le entregamos una experiencia de compra diferenciadora e insuperable para servir a nuestros clientes, que por 44 años nos han acompañado y son el motor que nos impulsa a hacer grandes cosas. 50 tiendas para Honduras con el corazón. La colonia, acá te queremos. CC por Antarctica Films Argentina